¡Hola a todos! Soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal, continuamos aquí en Seven Dice en... Seven Dice en donde? En PC tío. Ya tengo el de PS4 metido en la cabeza, no sé por qué. Pues eso, continuamos aquí en Seven Dice en War of the Walker. La exploración de ayer fue, como lo diría, de una forma suave y que no sea mal hablada, un mojol, así de claro, un mojol, no tiene otro nombre, es otro vendedor, hay tantísimos vendedores que es que hay en los marcos, creo que encontramos como siete o ocho más mientras exploramos el Westland, y mira que maravilla, esas texturas planas, ahí ahora ha vuelto de... ¡Eeeeh! ¡Actívate cabrón que nos reventamos! ¡Uf! A ver si nos hemos reventado. 200 metros, ya estamos aquí a pirar el tesorillo. Pues sí, no encontramos nada, lo único que había, lo único, 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 errores de consola, cada dos por tres. Errores de consola, errores de consola, errores de consola, y por aquí supongo que encontraremos más o menos lo mismo, eh. Pero bueno, como quedaba la zona norte por explorar, pues digo, mira, que no sea por eso. Nos vamos para el norte, hasta el tesoro, tío, ah, es para allá. Nos vamos para el norte, exploramos la zona esa que queda pendiente, y ya está, tío, así dejamos todo el mapa iniquitado. ¿Dónde está, tío? Vale, 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 ya estamos. Venga, eeeh... Ponme bloques normales, por favor. Por favor, ponme bloques normales, ahí estamos. Y parpadea. Pues uno por ahí, ahora para el otro lado, lo mismo. Ya sabéis, ¿no? ¿Cómo va esto? Más o menos por la mitad, dirección sur. Y ahora dirección norte vuelvo. Por ahí. Bueno, ya habéis visto que esto está comprobado que funciona muy bien. Así que vamos a pillar rápidamente este cofre, y ahora continuamos la exploración. Mira, 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 mira. ¡Qué maravilla! Un sistema infalible para pillar tesoros. Esto es esquisto, tío. ¿Qué haces el ruido ahí? Un listillo. Por cierto, nos hemos subido... En vista de que no encontramos nada interesante, y que esas máquinas... Te piden nivel ciento y pico. Y no pienso subir tantos niveles. Pues he empezado a gastar puntos como un loco, y ya veis la resistencia. Vamos corriendo, y prácticamente es que ni se gasta. Nos hemos subido cardio al máximo. Nos hemos subido tolerancia al dolor al máximo. Nos hemos subido también lo de coger las semillas al máximo. Y ya, full, venga. Gastando puntos como locos. Y luego nos hemos subido también la armadura ligera. Esa está a la mitad. Ya, para guardar algún puntillo más que nada. O no gastarlos todos. Pero lo que vamos, que me lo gasto igual. Me da lo mismo. Pues sí, ya estamos muy chetados. Y ahora cuando pillemos una cosecha de esas por ahí, pues deberíamos poder saquearla y pillar mucho, mucho material. Pero mucho. A ver, en dirección norte. Aquí ya se acaba el mapa, así que... Igual esa ciudad de ahí es la última. Pues esa ciudad de la última... mal. Aquí no creo que haya mucho más mapa, la verdad. Hombre, frío. Aquí en la nieve, y allá arriba con el cacharrito... Con el piroculótero este, se tiene que estar pelando de frío. Jaja, que da gusto. A ver, por aquí hemos estado. Pues como no sea la ciudad esa, pero ya hemos estado. A ver, campeón, que se te va la olla. Estoy buscando por explorar las zonas que me quedan pendiente de visitar. No os doy idea del final del mapa, ¿verdad que sí? Vamos a echar un vistazo al mapa, así en plan rápido. Por aquí ya no hay más. ¡Ah! Sí, eso es el final del mapa. ¡Que nos caemos! ¡Arranca, tío! ¡Arranca, que nos caemos! Vale, ahora que se quita la niebla, puedo beber un poquito más. Sí, ahí no hay nada, eso es el final del mapa. Para aquí tampoco hay nada. Por aquí también se acaba, así que esta ciudad de aquí es la última. Pues sí, esta ciudad no hay nada interesante. Sencillamente, volvemos a la base y... Y se acabó. Acabas de construirla y poco más. Ya no está aquella ciudad china que había tan chula, tío. Está muy guapa esta ciudad Analfa 16. Estaba muy, muy chula. No tiene pinta, ¿no? De... De una ciudad china por ningún lado. La verdad que no. Y de edificios grandes, hay un edificio de apartamentos allí. Es otro que parece un hotel. Y un edificio de aquellos grandes de Tier 5 que son un mierdón. Y poco más, la verdad. Y otro edificio de aquellos raros. Raros, raros. Como el que saqueamos, pero ya hemos saqueado uno. Quiero saquear otro igual. Es una casa de Vanilla, ¿no? No, eso es un vendedor. Sí, un vendedor de la nieve. Vale. 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 Pues se acaba el mapa y no hay nada más, eh, tío. No hay nada más. ¿A dónde lleva ese camino que sube la montaña así loquísima? Me encantan esos caminos estos locos, eh. Bueno. Pues... Pues aquí no hay que rascar, eh. Así te lo digo. Podemos subir al pie al luz de aquí, o al luz de allí. Podemos ir a la... Allí hay una... Mira eso. ¿Ves? Esto sí que... Esto no falla. Lo único que hay fijo son los errores de consola. Eso es fijo, no falla. El resto de mierdas... Ya es otro cantar. Pues nada, en vista de que esto no vale la pena... No hay ningún edificio así representativo de... Ahí hay otro castillo. Sí, está bien el castillo y eso, pero... Yo quiero a los bandidos, tío. Y si no hay bandidos... Decepción absoluta. Por cierto, los edificios de Alfa 16 ya desaparecieron definitivamente, ¿no? La Torrigasi, el... El Cracabook y todo eso, mira. Más vendedores. Torrigasi, Cracabook, edificio en obras... Todo eso desapareció ya... Se fueron para no volver. No hay nada, eh. Nada. Ya lo veis. Vendedores, sí. Vendedores los que quieras. Los que quieras y más. O sea, por vendedores no es. Pero vendedores es quizá lo que menos necesitamos en el juego ahora mismo, tío. Teniendo uno o dos es suficiente. Lo que queremos son sitios chulos para saquear y esas mierdas. Y los bandidos. Tío tiene pinta de un vendedor. Esto es otro vendedor. No me he dado cuenta que estaba sin gasolina. Ya verás que hostia lo vamos a dar. Menos mal que Torrigasi, nosotros lo tenemos a tope. Y la armadura ligera también lo hemos subido bastante. ¡Oh! Bien, 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 bien. Menos mal, eh. Porque si no, nos destrozábamos ahí, pero bien. ¡Oder! Tío. Tío, ¿por qué no te fijas en la gasolina? Popón. Espérate, pégale un repair kit aquí porque está esto... Está temblando el cacharro. ¡El cacharro está en la mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! Pues nada, volver a casa, hombre, ya que estamos aquí podremos saquear alguna cosilla, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Total, que echamos el día. Las froscas están funcionando, dirán para que hayan material ahí un ratillo. Mira, este edificio de ahí, que es del mod, que seguramente... ¡Uy! Y uno de nitrato. Mira tú que bien. Y aquí semillitas, ¿sabes el problema de eso de las semillas? A ver si es verdad que pillamos ahí cantidad. Primero acabar con los sillotas que van a salir de aquí. ¡Coño, cómo suena eso, ¿no? ¡Oh, te quieren morir! Desgraciado. Pues no te vas a hacer long y que no están muertos, ¿eh? Ah, sí. Y el pajarillo ha tenido mala suerte y se ha exponeado donde no debía, ¿eh? Y ahora, pues mira. Pues no puede salir. Y hay otro aquí que, bueno, que le ha pasado tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que se ha exponeado donde no debía. Y ahora, pues se la lleva. ¿No? Dame huesecillos y carne chunga, va. Gracias. Eh... Eh... Y el otro bicho, tío. Aquí. Y el perrete. Aquí. Vale, a ver cuánto pillamos ahora de melón. Una semilla de melón. Una semilla de... ¿Por qué pillas semillas, tío? Digo yo. Es por el cuchillo. No, pilla... Pilla semillas. ¿Por qué? No entiendo. Ah, porque está creciendo. La madre que te parió. Vale, vale. Groving. Que está creciendo, tío. Es en la calabaza sí que lo pone. Pero en esta no, porque como es del mod, pues está en inglés. No me da ni cuenta. Hay que ser burro. Pero bueno. Pasa na. No pasa na. Hombre, un hilo, tío. Joder, bacho. Joder. Mira con qué poquito nos alegramos, eh. Estos son de semillas, tío. No sé para qué pillo esto. Ya me voy a tirando mierda de esas. Si semillas tengo una burrada, tío. Bueno, famoso para alguna misión. Que no hace falta eso. Bueno. A ver, hemos dicho. Hay una casa del mod. Que estaba... Esa es del mod también, eh. Sí, con los... De estos lilas. Ah, aquella de allí. Eh, eso no es una casa del mod. Eso es un... Una base de bandidos así cheta, ¿no? Ah, pero si ya lo saqueamos. ¿Y uno de estos del nitrato lo saqueamos o qué? Si queremos nitrato podemos ir a pillar un montón. No hace falta que vengamos aquí a hacer el low. Eh, ¿quién me gruñe? Os reviento al que me gruña. Esta casa es de Vanilla. Sí. Quiero sitios nuevos para saquear. Esta parece de Vanilla. No, sí, no, sí. Sí, esta es del mod del tirón, eh. Del tirón. Perro, tío. Ah, qué go... Hostia, cómo corre esa. Ya me pone a sangrar. A ver, como que me da igual, ¿no? Pero... Jodo un poquito. Venga, tío, cúbrete ya. Ya está bien, que tampoco es para tanto. Ahí se irá recuperando poco a poco. Digo yo, que se irá recuperando. A ver, como corría esa, ¿no? Esto parece una casa de las clásicas, tío. Te parece mucho una de las... Ya te digo, eso tiene el mismo diseño. Pero el mismo diseño que una casa clásica de Seven Dive, de Alpha 15 y demás, eh. Entradas por aquí, tenía ahí su cocina, su baño. Y luego tenía su altillo o su sótano. Clavadito. Clavadito. Lo aprendió. Luego, voy a empezar a tirar cosas. Todas las semillas. ¿Estás fuera? Porque tenemos un montón. A mí no me interesa ahora llevar... Semillas de patata tengo como un centenar. ¿Quieres tirar, por favor? De calabaza también tengo un montón. Fuera. El aloe sí que me lo voy a quedar. De... Esto también tengo un montón. Fuera. Fuera. Me cago antes así, joder. Fuera. Esto me lo cojo. No. No. Te he cogido otra mierda, joder. Fuera. Fuera. Semilla de pimiento. Semilla de... Fuera. Semilla de... Fuera. Semilla de... Fuera. ¿Ya? Machete de Toons. Teno. Este tiene 49. Y este tiene... Este tiene 49. ¿Y este? 43. Este de acero. Machete de Toons. Teno. Vamos a probar el machete de Toons. Teno. A ver cómo va. Lo primero que encargarse es de los tíotos de arriba. Ya te digo. Más perro, tío. Que asco. Qué asco de perros. Qué asco de perros. A volar. Es una casa de las clásicas. De las que han retirado del juego. De las que han retirado del juego. Rómpelo. Joder. Vale. Venga. Te voy a quedar un idiota arriba. Nada, nada. Bueno. Pues nos queda el altillo. Que seguro que algo gracioso encontramos allí. ¿A que sí? Vamos allá. Mira. De momento un buitre. Se ha quedado topillado. Y que se la lleva. Vamos. Bueno, que caen. Joder. No está muerto, eh. Ahora sí. Un mojón, pero bueno. Gracias. Por aquí una caja fuerte o... O nada. Y es una casa clásica de Seven Dives. Pero adaptada al mod. Pero solía haber aquí una librería. Una caja fuerte. Copón. Aquí no hay nada. Nada de nada. ¿Para qué? Vamos rápido por aquí. Y ya está. Vale. Otra pirámide. El sitio ese. Ese tiene el loot arriba, ¿no? También se pide medianamente fácil. Uh, un error. Pues apoderadros del tirón, ¿no? Apoderadros del tirón. Vamos. Uh, uh. Espera, que haremos un trompo y todo, va. Está cayendo. ¿Qué está cayendo? Está cayendo. No llegamos en nada, tío. Con el giloculóptero llegamos enseguida. ¿Eso es un sobacón? Ah, no, 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 no. Que ahora se genera. Que estaba sin generarse, tío. Hostia. Hay un sobacón aquí en medio del camino que... Que da gusto. A ver. A ver, aterriza, pero que después puedas despegar, ¿eh? Porque si no... Bueno, así, así. El caminillo. Bueno, cositas interesantes. Está muy bien. Es que así tienen que ser todos los aéreos, tío. No me jodas. Así tienen que ser todos los aéreos. ¿Esto qué es? Car, part, box. Es que hay cositas del mod que no tengo ni idea de para qué son. Cada vez tengo más claro que el mod este está incompleto, tío. En serio, ¿eh? No es... No es broma. Cada vez me parece más claro que el mod está incompleto. Que faltan cosas. Que se lo han sacado muy pronto. O que todavía están terminando de implementar ciertas cosas que igual antes no funcionaban. O sea, igual antes funcionaban y ahora no. Y... Pues eso. Ahí andan. Digo yo, ¿eh? Digo. Tampoco es que... Pero vamos, es la impresión que me da. No cabe todo. Ja, ja, ya me lo imaginaba que lo cabría todo. Digo, voy a estar haciendo sitio. Vale. Me faltan tres huecos. ¿Qué tiro, tío? Ya empezamos. No quiero tirar nada. No quiero tirar nada. Esto. Bueno. La hierba. Fuera. Ya tenemos ahí dos huecos. Y la tubería me la cargo. Arribao. Vale. Lixi. Anda ya. Anda y que te den muy fuerte. ¡Yuhuu! Vale, 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 vale. Siéntate un poquitín, campeón, va. Vale, nuestra casa está para allá. Ah, no. Llegamos a hacer un plis. Y ya os digo, aquí no hay más que rascar. Ese otro vendedor que no está ni marcado, ¿no? Ese vendedor, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Mira, uno ahí, otro ahí delante. Bueno, este no es un vendedor, ¿no? Sí. Sí que es un vendedor, tío. Sí, sí que es un vendedor. Uno ahí, otro ahí. Si seguimos buscando, seguramente encontrarán más cerca. Parece que se han esmerado en meter cuantos más vendedores mejor. Y han descuidado todo lo demás. Bueno, vámonos para la casita que ya hemos echado el día. Bueno, gente, hemos pasado por... ...casa. ¿Cuándo me he cargado yo esto? Igual he sido aterrizando con el helicóptero el otro día por la noche, ¿no? Que caímos así como en picado. Puesta entrar aquí todo, ¿eh? Con el mierda del cacharro este. Pero... ...como todavía... Espérate. Reposta antes de que me dejes tirado. Cabrón, que te conozco. Vamos a revisar la última parte que nos queda pendiente del mapa. Que es la zona norte de la ciudad quemada gigante. Que es la ciudad más grande de todo. Bueno, aquí de... Ey, 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 no te flipes. Ah, sí. De todo el juego, tío. De todo lo que hemos visto. La ciudad más grande es esa. Tenemos un hospital. Tenemos un show con misaya. Tenemos un... ...shambo y gigante por allí. En el... ...Westland. Y ahí tenemos la ciudad esa gigante. Que tiene otra parte al norte. Y yo no sé si habrá algo más. Pero ya es lo último que nos queda por explorar, ¿eh? La zona norte de... ...de esa ciudad. Que desgraciadamente el bosque ha quemado. Y ahora va a empezar a aparecer aquí una neblina. De esa que no vemos nada. ¡Nada! Por supuesto. ¿Ves como traga, no? El pinetero-gilocóptero, tío. Que asco de niebla. No se ve nada, tío. Aclara un poquitín, hombre. Pues sí, estamos en el final del mapa. Revisaremos la parte norte esa de la ciudad. Pero no tiene pinta de... Bueno, mejor sí. Y lo que buscamos está ahí. Es lo último que nos queda ya por explorar. Bueno, de momento hay otro vendedor allí. Infierno de vendedores. Veo una inglesa. Y no, aquel de allí es un edificio tier 5 de esos... ...complicados y tal. Pero que tampoco... ...que tampoco mata, ¿no? Esto podría ser un campo de fútbol, no, de verdad. Un estadio de fútbol, ¿no? No sé qué es eso. Pero no es nada del otro mundo. Aquello parece un... ...Naddle King Survival. Ajá. Un castillo, sí. Es un edificio tier 5. Un castillo. Un... ...una estación de bomberos. Aquello parece un teatro. En fin, lo de siempre. En casitas del mod, ahora empezaron a saltar errores de consola. En las casitas del mod. Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y por el norte ya no hay nada. Hasta el final del mapa ya. Pues no sé, ¿qué queréis que os diga? Me he quedado un poco... ...un poco así, ¿eh? Esperaba encontrar una base de los bandidos en alguna parte. Tenía esa esperanza, pero al final... ...no ha podido ser. ...Waterworld. Se acaban mapas, tío. No hay más. No hay más. Hombre, un Red Mesa, tío. Creo que no hemos visto ninguno en todo el juego, ¿eh? El primero que vemos. Red Mesa. Este edificio ahí parece del mod. Ya que estamos aquí, le vamos a hacer un vistacillo. Así, rápido. De todas formas, se ha ido bajando para repostar. Así que ya aprovechamos. No sé si aquí he estado antes. A ver, mapa. No, parece que en esta parte no he estado. Este edificio de aquí... ...es del mod. Y ese de allá atrás también, que es bastante raro. Vamos a bajar un momentillo. Repostamos y echamos un vistazo así de rápido. Hombre, se ve potente, ¿eh? Ahora lo que hay adentro ya. A ver, colócate donde puedas despegar bien, tío. Así, por ejemplo, vale. Me vale. Repostar. Pues sí, seguro un edificio así potente, ¿eh? Lo curioso es que todavía no ha saltado error de consola. El agua está un poquito para allá. Ajá. 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 Ahí está, ahí está el error de consola. Ya tardaba en aparecer. No hay zombies. ¿Puede que este sea otro edificio que está a medias y no han puesto a los zombies? Podría ser, ¿no? ¿Ni un zombie solo? ¿Ni uno? Yo creo que es eso, ¿eh? Este edificio todavía no lo han terminado de... ...de hacer. Las habitaciones son muy grandes. Hay demasiado... ...demasiado espacio. Demasiado... Todo gigantesco, ¿no? Todo gigantesco, todo muy... ¿Esto tiene algo debajo o qué? Bueno, acabamos de echar un vistazo aquí, saquemos todo, ya que estamos, no lo ponen así fácil, por una vez que no lo ponen fácil, no nos quejemos. Sí, ya estaba completo eso hacía rato. Campeón, mira, uno que no tenemos. Mira, y uno que hemos completado, mira, otro que no tenemos, el hacha de bombero fue con 25% más de daño a los bloques, creo que 25% menos de daño a los enemigos, mira, otro lo completamos, maravilloso, este ya estaba completo tío. Hacíamos un vistazo arriba, pero vamos. Si no hay un zombis abajo, arriba tiene pinta de que tampoco, eh. ¿Vacío? El enorme de la montaña siempre tiene antibióticos, tío. Una caga fuerte, eh. Que ya que estamos, ya que estamos me la llevo. Vale, a ver si hay algo más de luz por aquí. ¿Estas son cajas? No, son pinturas solo, ¿no? Bueno, pues nos llevamos lo que podamos y ya está, ¿no? Lo que buenamente se pueda. No voy a poder desmontar cosas. Tendríamos por un rato, pero tampoco es plan. Cajas fuertes, y eso sí que pillamos, pero el resto no... Paso. Está saqueado, sí, sí. Joder, cuánta biblioteca, ¿no? Mira, lo voy a coger todo y luego lo voy leyendo, tío, porque si no... Se va más rápido. Después ya con la calma, vamos leyendo las cosillas y ya está. Vale. Vale, bien, bien. Hombre, luz tiene un montón, porque eso, no han puesto los zombis. Digo yo que por las prisas o algo de eso. Porque luz hay un montón. Un montón. Pero un montón, ya veis. ¿Sería esta la casa de los bandidos? Tengo algunas heridas que nos faltan, que nos vienen muy bien. Aquí hacemos espacio. Inventario. Desbloqueado Vale Vale Parece que lo bueno ya Ya se acabó, ¿no? Pues sí No sé si queda algo por la parte de abajo Podría ser Estas librerías No, está vacío ya Pues... Un sitio interesante Mira Mira La librería eso, tío Un sitio interesante Pero Que ya no Nada más Ya no podemos ir No hay zombies ni nada Esto se ha quedado Se ha quedado a medias Esto no lo han terminado ¿Arriba habrá algo o qué? Ya por curiosidad Ya están todos los zombies Se ha quedado esperando, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Pero... Oh, sí Oye Hay más luta aquí arriba, tío Me ha parecido escuchar un golpecito ¿Hay zombies aquí o qué? ¿Hay una trampilla? ¿Desde dónde? Ah, desde la habitación de las... De las cajas Qué curioso Ni lo había visto ¿Eh? Podríamos a tiro hecho A pillar todo lo que... Pudiésemos Si todo lo que me has dado son mierda Me voy Hay algún zombie por ahí Haciendo el idiota Pero se habrá colado en la casa Dame hilo, dame hilo Nada Hombre, lo acabas fuerte Pintura Gran reserva Venga Bueno Vamos Bueno, pues al final va a resultar interesante la casa de este y todo ¿Eh? Por lo menos Algo nos llegamos Aunque sean mierdas para vender Pero Algo nos llegamos La forja destruida con el centro de la forja Muy bien Nada 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 Bien Bien, un hilo Bien Que nos pongamos contentos porque nos sale un hilo, tío Qué triste Vale, pues ahora sí Uh, vaya tirón Así lo tenemos todo saqueado Saqueado y bien saqueado Oye, una casa muy interesante Faltaban todos los zombies Pero bueno Así se saquea mejor, ¿no? Mejor tener una casa con loot y sin zombies Que tener una casa con zombies y sin loot Como la otra que encontramos Allí en la ciudad A lo de casa Petas de zombies Que serían hasta señoras de esas de lava Que son durísimas Movión de zombies Pero de loot Nada Y yo me alegro de que esta casa sea justo al revés Así todas, ¿no? Bueno Pues nada, volvemos a casa Con un sabor agrio dulce Hemos pillado un buen loot de la casa esa y tal Sí, pero lo que veníamos buscando principalmente Que es la base de los bandidos O bandidos simplemente No No, no le ha aparecido Mira, ahora parece como que se queda ahí atascado en Vete a saber tú qué A saber en qué se ha atascado, ¿no? Ahí en el aire Yo no veo aquí ningún edificio Ninguno, ¿eh? Significativo que valga la pena Y nada Pues nada, volvemos a casa Nos vamos a centrar en... Terminar la construcción La próxima horda es el día 63 Está muy cerca Yo creo que para la siguiente idea terminaremos La serie Quería hacer entre 50 y 60 episodios Y llevamos ya como 70 O sea que... ¿Sí, no? ¿Cuál es este 70 y... No sé cuántos Está... Se está alargando demasiado O sea, si al menos encontrársemos los bandidos Pues nos da un poquito más de juego Pero si no... Yo no pienso subir niveles ahí... Como loco Para desbloquear... Las cosas Paso Precisamente, paso Vale Uff, el vídeo va a quedar un poquitín más largo de la cuenta Va a ser un vídeo largo Pero lo que hay tú A veces toca vídeo corto Otra vez vídeo largo Y así va Pues nada, gente Lo he dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo